Hoy os voy a hablar del fin de semana. El viernes a las 5 tuve catequesis, aún tuvimos un amigo invisible, con las meriendas que nos pidieron que nos lleváramos los catequitos. A mí me tocó darse a Ramón de Secho B, y a mí me la dio Álvaro de otro colegio. Cuando terminó la catequesis fui al buque, a donde jugar fútbol y comprar chucho. El sábado me fui por la mañana al Rolideportivo San Juan, pero después unos hombres, dos hombres vinieron al cine, decimos que la pizza ellas la tenían reservada, pero no se quedó reservada desde hace dos años. Y al final jugamos nosotros, y esas dos personas se fueron jugadas con los chavales de la pizza de enfrente. Cuando terminaron el curé deportivo, fui a casa y me iban a comer, y después, una noche, no dormí en mi casa, porque mi padre tenía una cena y la comida se me huele. El domingo, por la mañana, tuve mis, y donde Juan Antonio, que yo, la lectura que tocaba ese día. Cuando terminó, fui a dar la cita, me lo he comido, y cuando terminé, cuando me fui a dar la cita, hice la descripción colectiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!